10 de noviembre, Día de la Tradición Que el espíritu criollo se contagie en este pueblo y sigamos defendiendo frente al mundo lo que es nuestro Damos así inicio a este acto en homenaje al Día de la Tradición Que bonito me cantaba, ay, 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 la amorosa palomita La tradición es el conjunto de creencias y relatos de un pueblo que se van transmitiendo de generación en generación Cada una de ellas recibe el legado de las que le anteceden y a su vez aportan lo suyo para las que le siguen La tradición de una nación constituye su cultura popular y se forja a partir de las costumbres de cada región Es la manifestación del alma del hombre enraizada en su pueblo En ella caben todas las formas de expresión humana La poesía, el canto, la música, las leyendas, los mitos y todo el quehacer diario que transcurre de generación en generación perdurando en la memoria colectiva de todo un pueblo Hoy, todos los países del mundo estamos siendo afectados por una situación pandémica poco habitual Es en este tipo de situaciones donde el pueblo argentino debe permanecer más unido y solidario que nunca Por eso mismo, este hermoso y humilde acto de conmemoración a la tradición se está llevando a cabo de manera virtual Porque nada nos puede parar si estamos todos juntos Continuemos alimentando nuestro patrimonio nacional rindiendo homenaje a las tradiciones El Día de la Tradición se celebra el 10 de noviembre en conmemoración al natalicio del poeta José Hernández autor del libro Martín Fierro Máximo exponente de la literatura gauchesca argentina donde, por primera vez, un escritor aborda la temática gauchesca desde un punto de vista social Los hermanos sean unidos porque es la ley primera tengan unión verdadera en cualquier tiempo que sea porque si entre ellos se pelean los devoran los de afuera Decía Martín Fierro y ese es el valor que queremos rescatar durante la entrada de nuestra bandera La unión y la fraternidad de nuestro pueblo y de nuestra comunidad educativa Expresemos nuestra lealtad con respeto recibiendo a nuestra bandera nacional portada por sus abanderados David Barquín y Marco Sánchez acompañada por las escoltas Jessica Robino y Janina Martínez Los versos de nuestro himno nacieron con los albores de la patria palabras que representan nuestra historia los anhelos de un pueblo en busca de su identidad para ser más glorioso este día y cumpliendo con el imperativo de tus versos coronados de gloria vivamos o juremos con gloria morir entonces las estrofas de nuestro himno nacional que nos identifica como argentinos que somos Entonamos las estrofas del himno nacional que será con honor interpretado en conjunto por todos los alumnos del tercer año del profesorado de música el profesorado de música Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 A continuación, la alumna Diana Olmos, del tercer año del profesorado de música, interpretará, interpretará La Niña de los Andamios, de Rally Barrio Nuevo. Gracias. 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 Un reloj duerme en mi almohada. Un reloj. Un reloj. Un reloj. Gracias. 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 Tanto y tan fuerte, igual a mi corazón, que está aprendiendo a quererte. Voy a hacer una trampita, y a nuestro próximo encuentro, llevaré el reloj tranquilo. El que hace más largo el tiempo, para verte un poco más, y extrañarte un poco menos. A continuación, la alumna Fabiana Ávila, del tercer año del Profesorado de Música, compartirá unas palabras como cierre del acto. De esta forma sencilla, hemos rendido homenaje a nuestras tradiciones. Muchas gracias. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!